¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Burbon y en el video de hoy vamos a hacer la review de un personaje que es espectacular para mí en todo lo que es farmeo de misión de envío y brechas dimensionales se trata nada más y nada menos que Brother Voodoo ya que Brother Voodoo con su nuevo uniforme mantiene el liderazgo de aumento de todas las mermas pero además nos da una mejora de todos los ataques a todo el equipo ¿Y por qué hablo solamente de eso y no del resto de sus habilidades? porque pienso que su liderazgo es su habilidad más fuerte pienso que es un personaje que es más de soporte que de daño fíjense que acá nos dice liderazgo, liderazgo y asistencia pero no como daño igualmente vamos a hacer un poco de pruebas contra jefes para ver qué tanto daño hace bueno acá estamos en una fase 19 de Voodoo no es la fase más alta a la que puedo llevarlo puede ir más arriba todavía pero bueno tampoco quiero irme siempre al límite del personaje como me pasó por ejemplo con Doctor Strange en lo que quedo como un marmota que me muero cada rato cuando el personaje en realidad le da el daño por demás por lo que estuve viendo en las habilidades previas Brother Voodoo es un personaje que es muy pro camigable se puede jugar fácilmente con él yo no lo mostré pero estamos con un obelisco de aumento de daño del 160% y en menos de un minuto ya pudimos pasar a la siguiente fase lo cual es espectacular sé que no es la fase más alta insisto que hay jugadores que lo han llevado a lugares mucho más altos pero siempre digo que el objetivo de mi cuenta no es ir a lo máximo posible con todos los personajes sino ayudar a la gente que es nueva o que tiene poco tiempo en el juego o a los que están volviendo después de un poco de ausencia a estar al día y actualizarse la gente que quiere ir al límite no creo que vea mi contenido la gente que quiere ir al límite no necesita mi contenido entonces o quizás le guste para reírse de alguien que intenta hacer contenido de youtube y ver que le sale mal no lo sé es súper 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 amigable para jugar es bastante divertido jugar ver como cada rato invoca esos espíritus para atacar al enemigo eso es espectacular y estamos ya casi listos en esta fase no erré ni un solo proc hasta ahora si no se acuerdan que es un proc les voy a dejar acá en la i el video que hice explicando que era un proc y como activarlo para que tengan un recordatorio lo bueno que tiene y lo malo que tiene a la vez es que la habilidad 3 tiene una animación muy corta entonces cuando viene un ataque así me puedo ir rápido pero también me corta el daño bastante rápido a la hora de de querer matar al jefe por eso también es que Voodoo no está marcado como personaje de daño el daño lo tiene por suerte pero no es su función principal hay este ataque de violeta que es demasiado fuerte para casi cualquier personaje sobre todo cuando te aturbe en la mitad de camino no erré un proc todavía lo cual es impresionante para Voodoo y para mí perfecto listo voy a hacer un pequeño delay en la 1 pero es muy muy chiquito ahora me va a hacer el corte de escena ahí está fantástico por eso no lo ataque todavía para poder esperar ese corte de escena perdón por eso super corta la animación de la habilidad 3 me queda un minuto y medio y ya estamos casi casi liquidando se recargan las habilidades se me fue del camino que desgraciado igual ya está hago una rotación más y muere ahí va el único soporte que tiene acá Voodoo es Wong y un CTP de percepción ya está un minuto de sobra espectacular no podría ser mejor pero como les dije al principio les voy a mostrar porque es el rey en mi opinión y vamos a ir a misión de envío acá no misión de envío yo no la tengo completa estoy en la 3c3 trabado quise hacer un video recién que no se me guardó se me corrompió el archivo al momento de importarlo así que no les puedo mostrar lo que acabo de hacer pero bueno estaba en la 3c2 trabado y lo pasé con Brother Voodoo pero no me crean vamos a verlo voy a usar este equipo que es el equipo que uso para farmear brechas tengo el rayonero con su propio liderazgo que le da a sí mismo mejor de ataques y doble soporte con un CTP de percepción común Amora no tiene CTP de percepción así que vamos a ir automático y voy a jugar a mano ok esto lo voy a jugar a mano porque es un nivel bastante difícil y si no no voy a poder pasarlo la idea es hacer un showcase con o el isco perdón con Brother Voodoo y sin Brother Voodoo empezamos primero sin para que puedan tener la comparación rayonero con su traje de Halloween con un CTP de ira mítico el uniforme y al día de hoy sigue siendo uno de los personajes más fuertes del juego no es una equipación barata la que tiene el rayonero a esto es a lo que quiero llegar y con rayonero y con el doble soporte estos pisos yo los tenía prohibidos no podía pasarlos incluso muchos no los puedo pasar todavía con este equipo de dobles soportes lo cual fue bastante frustrante aunque por un lado mucho no me interesa personalmente ya que el capítulo 13 de modo de misión de envío da como recompensa material de tier 3 y material de tier 3 ya consigo de forma gratuita en fases más bajas de forma pasiva entonces como yo lo siento innecesario está bueno por el desafío pero no es súper necesario para para crecer en el juego un minuto 44 para de sobra o sea un minuto 22 tardé en limpiar esta primera fase vamos a la segunda y ya al toque con el tier 3 con todo vamos a romper todo de uno trato de que vayan todos juntos así hacemos todos daños al mismo tiempo no siempre es fácil porque acá los esbirros aparecen por cualquier lado y ahí ven fíjense canceló el tier 3 y el tier 4 porque estos desgraciados están acá parados que los parió y así no voy a pasar nunca ahí va otra vez lo mismo que desgraciado es por eso no lo paso porque activo la habilidad durante el tiempo no importa ahora sí por fin bueno me faltan 39 segundos antes de pasar a la última fase al jefe final digamos lo cual no es mucho tiempo vamos a ser honestos no es mucho tiempo para pasar al último jefe bueno estoy esperando que Misterio cargue su habilidad trascendida para poder ir con todo y hacer la mayor cantidad de daño posible no sé si da bien este truco porque mientras esperamos acá el reloj está quieto y no pierdo tiempo ahí está ahora sí al ataque ¿es Iron Hammer? creo que sí estamos en daño estamos como medio yish claramente esto no va a pasar 15 segundos y no le bajamos ni la mitad de la vida al jefe no creo que haya chance de pasarlo esto no esperaba pasarlo tampoco así que no hay problema misión fallida perfecto lo que vamos a hacer ahora es venir a mi equipo vamos a sacar a Amora y vamos a poner a Brother Voodoo y lo vamos a poner de líder vamos a ir atrás Voodoo 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 de líder y le vamos a poner que el dealer sea nada me sacó misión de envidia Dios estás ciego como siempre dealer rayo negro mismo equipo todo no corté el video está todo igual lo que ahora vamos a tener es 40% más de la duración de las mermas y en vez de 65% de ataque de rayo negro va a ser 30 pero también eso aplica a Misterio y al mismo Brother Voodoo ok esperemos ahora tener un poco más de suerte con los esbirros que aparecen y mi seguridad es tier 3 y tier 4 para que no se corten tanto recuerden los tiempos 1 minuto 44 para esta manera en fase me sobraron y 39 segundos antes de ir a FF pienso que eso va a mejorarse en esta en esta ronda si 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 wow son 30 segundos más 2 minutos 16 para limpiar la ronda vamos a esperar para que misterio y voodoo carguen su movilidad trascendida antes de ir son 30 segundos más rápido esto es un montón de tiempo 30 segundos en estas misiones es la diferencia entre pasarla y perderla y yo sé que estoy jugando manual pero bueno también es el desafío personal de pasar esta fase que la tengo negada hace bastante mucha más suerte con los esbirros también con los lugares donde son invocados me voy a ir de acá porque acá tengo un montón así puedo usar el tier 4 y el tier 3 y reventarlos perfecto acá yo me voy a quedar acá de este lado chau uy se me está poniendo un montón del juego ya está me quedaban 39 segundos antes pero me quedaba un minuto 26 estoy casi un minuto más rápido son 40 segundos más rápido 40 segundos son más son 45 segundos más rápido esto es totalmente inesperado no pensé que fuera tan bueno o sea sabía que iba a haber diferencias porque ya hice la prueba como le dije quedó corrupto el archivo y ya sé que podía pero pensé que este 13-3 es más alto es más difícil le iba a costar más no no esperé que fuese tan bueno bueno recién perdí veremos ahora qué pasa y estoy yo solo contra el jefe porque Misterio y Voodoo se quedaron con los esmirros esbirros o como le quieran decir wow lo está pasando lo está pasando lo está pasando ahí vino Voodoo a ayudarme ya Misterio todavía no a ver ahora el jefe ya está listo me faltan los esbirros y ya estamos no está Misterio 20 segundos vamos que lo paso lo pasé lo pasé lo pasé y es por esto señoras y señores que Voodoo es el mejor soporte para misión de envío incluso también para brechas dimensionales este nivel jugándolo a mano me quedé sin tiempo recién me quedaba más de la mitad de la vida del jefe y ahora lo pude pasar con 10 segundos de ventaja está bien 10 segundos no es un montón pero pude pasar el nivel y me lo veo como completado o sea y ahora puedo venir acá a enviar y puedo mandar más personajes no tengo ningún Sinister Six no puede ser bueno vamos a sacar alguno de otro lado para enviarlo ahí no se me ocurre a alguien a ver está pero a él no dios ahí está vamos a poner spot enviamos acá y vamos acá atrás y para automático ahí está perfecto y esto es más oro para mí nada que decirle brother voodoo vamos a revisar brevemente sus habilidades sus animaciones ah les voy a mostrar la equipación tengo 8 urus de ataque de energía tengo las habilidades todas subidas la mejora tipo en fase 3 nada más un conjunto de iso de fuerza de skull cabreado sin artefacto y un obelisco de pg max daño crítico y 160 de aumento de daño lo cual es incluso más impresionante todavía ten en cuenta que se pudo bajar a mefisto la rotación que estaba haciendo vamos a ir con la rotación trascendida a full es 6 5 4 1 2 3 acá me lo contó porque le hice un delay acá en el gameplay me pide que haga todo bastante rápido no me la cuenta bien porque no tengo que hacer el delay perfecto hay que esperar a que budu tome con las dos manos la barra y se ponga verde muy rápido y ahí se las va a contar vamos a ver afuera cuando cuando budu hace eso con las manos ya pueden cancelar la habilidad lo vamos a poner de frente cuando toma la barra con las dos manos y brillan sus manos ahí se puede cancelar a ver si se lo acerco ahí a ver y ahí y ahí ya cancelan en la 3 una vez más ahí ese es el delay cancel que les pide el juego sin duda es un traje que tienen que comprar si quieren avanzar en misión de envío se los recomiendo muchísimo es muy divertido jugar con él si te gustó el video por favor dejen un like compartan así llegamos a más gente suscríbanse al canal que me ayudan un montón y nos vemos la próxima soy Keith Bourbon y me despido hasta luego y nos vemos la próxima